Música Ya cayó no jamás el calendario, no se acerca el fin de año Hace tiempo te marchaste y me parece ayer, porque aún vives dentro de mi ser Y a diciembre se acerca lentamente, mis recuerdos regresan a mi mente Días felices que ahora están perdidos, tanto amor y no nos comprendimos Y a diciembre se acerca lentamente, mi regalo mi amor en esta navidad es no tenerte Música Y a diciembre se acerca lentamente, mis recuerdos regresan a mi mente Días felices que ahora están perdidos, tanto amor y no nos comprendimos Y a diciembre se acerca lentamente, mi regalo mi amor en esta navidad es no tenerte Y mi regalo mi amor en esta navidad es no tenerte Feliz navidad mi amor, donde quiera que estés